No sé por cuál decidirme, son todas tan lindas. No sé, porque hay algo en el nombre, Aurora, Félix, que no... Ay, no sé cuál pongo. No sé. Hola, hola. 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 ¿Qué haces? Bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué escondés? Nada. Nada, ¿estás así? No, no, no. No pasa nada, no estoy... Ah, pensé que te quedé así con Dios. Hola, ¿cómo te vas? Perdón, no te salvé. ¿Cómo estás? La otra mano, ¿cómo estás? Ay, Juan. No, dale, dame... Ay, estoy con las participaciones del... ¿Del? ¿Del? Decilo con todas las letras, vamos. Decilo si te animás. Las participaciones de tu casamiento. ¿Es así? No me lo hagas más difícil, puede ser. Yo no te digo que... Digo, para ahorrarte una, yo no voy a participar, eh. No, no. Juan, hablamos un millón de veces. Sí. Es lo mejor para los... No, yo ya te lo dije, lo hablamos. Y lo mejor para vos. Hacer que no te cases, que te estás equivocando, que no da, que no da, que no va. Basta. No, pero, ¿por qué? No, Félix, no es para vos, ya te lo dije. No, 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 me quiero enojar. A ver, vos entendés cómo es. Vos estás cometiendo un grave error. Un grave error te estoy... ¿No me vas a decir nada? Ya te dije todo lo que tenía para decirte. Ah. Qué pena. Juan, lo que Félix hizo por mí fue un acto de amor, ¿sabes? Es la primera vez que él hace algo por mí. Es heroico lo que hizo, es... Admirable. Yo le debo respeto a ese hombre, ¿entendés? ¿Respeto? ¿Por qué respeto? ¿Porque a mí no me debes respeto? Solamente a él por lo que hizo. Que bueno, que está bien, tuvo una actitud que me gustó, pero solamente por eso te vas a casar, no te... Vos no sos así, no te entiendo. No, yo... Hice una promesa. Me estás cargando, ¿qué promesa hiciste? No, no te estoy cargando, hice una promesa. Yo prometí que si vos salías bien de la operación me iba a alejar de vos. ¿En serio hiciste eso? Pero... Eso es... Bueno, ya pedí perdón y ya... ¿No, qué perdón? No... Juan, tus hijos te necesitan, la polaca también te necesita. No, yo te necesito a vos, quiero pensar en mí. Por favor, te lo... Entendeme, no te enojes conmigo. Es que... ¿Vos te crees que... es fácil para mí lo que estoy haciendo? Yo lo noto en tus ojos cuando me mirás, yo lo noto que vos querés... Vení, jugá, vení conmigo, vení. Vení, yo también. Félix es mi amigo y yo lo quiero hacer igual. Yo no aguanto más. ¡Cállate! Félix es tu amigo, vos no lo estás respetando. Yo no lo estoy respetando como pareja. Esto es una cagada para los dos. Yo ya te demostré de lo que soy capaz. Yo por vos hago... Hago cosas que no soy yo, por favor. Por favor, Juan, necesito sacarte de mi cabeza. No, pero no, al revés. Ayúdame. Vení, vení. ¿Sabés qué tenés que hacer? No, no, no. Dame mis tarjetas. Mirá, Aurora, Félix, distintas cosas, distintas tipografías. Mirá la cantidad de tarjetas que tenés que hacer para convencerte que te tenés que casar con Félix. ¿Sabés qué tenés que decir acá? Así. Aurora. Y Juan. Y Juan. No, pará. Pará. No, 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 no. No, aquí tenemos... No, 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 no...